El amigo va así, es que va a tratar la historia de un joven al cual le dan 30 días de vida. Y va y le cuenta la mía y dice algo como, bueno. Él me dijo solo 30, porque 30 y no 15. O si cuenta o si existe, pero 30 y no es. Porque a mí la de mentir, por el de los años que me he tenido, son los días que me quedan. Aunque ya he pasado por así, en este tiempo hay que pensarlo. Y va y le cuenta la mía y dice algo como, bueno. Y va y le cuenta la mía y dice algo como, bueno. Y va y le cuenta la mía y dice algo como, bueno. Unas caricias, un rechazo y un lugar, donde por favor podemos saltar. Un montón de que, podemos poder, poder, nuestros esfuerzos, podemos querer. Un rincón vierte, magnífico, y un rincón vierte, y un rincón vierte, y un rincón vierte, y un rincón vierte, y un rincón vierte. Un rincón vierte, magnífico, y un rincón vierte, 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 y un rinc Amén. Amén. Amén.